En vivo, hecho para nosotros, muchísimas gracias Milo, vamos a estar yendo a Bada, repetimos, 28, 29, 30, 31 y primero. Ah, enorme, 5 días de feria en La Rural, más de 300 artistas mostrando su obra. Gracias. Milo, genial, arreglante cómico. Milo, lo que sigo con nosotros, ¿eh? Gracias, y a Paloma también que le prestó sus acrílicos para que pudiera hacer Pescame. Y ya mismo tomo contacto con el móvil mi amiga personal, Gisela Carrera, en una estación bastante particular. Gisela, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo va, chicos? Buen día, Nacho. Esto te va a gustar, yo presiento que te va a gustar. A ver... ¿Sabes qué? Estamos en un lugar en donde un sueño que empezó en el 2017 con Iván Edelson, que vamos a estar hablando con él en un ratito, y apostó todo él como fanático del tenis de mesa, parte de la federación del tenis de mesa, formó un club en el cual se llama Estación Ping Pong. ¿Por qué? Porque no solo tenés que estar federado para ser parte acá y participar de Estación Ping Pong, sino que invita al que quiera, hace una movida súper interesante, que vienen a jugar adultos mayores, niños, entre 7 y 12 años hay talleres gratis, une a la familia, une también a aquellos que vienen para practicar y competir, después en tenis de mesa, tanto en torneos nacionales como internacionales. Y acá estamos, en Estación Ping Pong, en el barrio de Villa Mitre, límite con paternal, diría yo, y con Iván, que acá también te está escuchando. Contanos, Iván, un poco, ¿qué estamos viendo ahora? Que ellos son todos federados, hay gente practicando. Hoy, en este horario, los martes, tenemos mayoría de jugadores federados, vienen a hacer sus rutinas de entrenamiento y ya a esta hora que vamos cerca de la finalización, empiezan a jugar partidos y a aceitar un poquito ya las dinámicas propias para la competencia. En otros horarios tenemos jugadores los miércoles y viernes, vienen más un grupo de adultos mayores que vienen a hacer un trabajo más recreativo, a divertirse, a pasarla bien, a compartir tiempo con amigos. Así que hay como opciones para todos. Escucha, Nacho. Iván, ¿cómo te va? Buen día. Nacho, bueno, te saluda. Empecemos a desmitificar. ¿Cómo te va, Nacho, querido? Empecemos a desmitificar. ¿Existió alguna vez el 7 a 0 partido? Existió porque es parte de la cultura popular, el 7 a 0, el 8 a 2, el 11 a 1. Yo cuando comencé a jugar, jugábamos así. También se jugaba con saques cruzados y 5 saques cada uno. Es verdad. Hay muchas cosas que los aficionados siguen jugando de la misma manera, pese a que el reglamento recibió bastantes actualizaciones en muchos años. Perdón la ignorancia, yo hasta el saque libre, a ver, jugar en forma súper ultra plus recreativa, claro está, pero ¿en qué circunstancias se da el cambio de sacador? Mira, actualmente el reglamento implica que los sets se jueguen a 11 puntos, se juegan de acuerdo a cómo se conviene el partido al mejor de 3 sets, al mejor de 5, al mejor de 7, como es lo que se da ahora en los Juegos Olímpicos, y se realizan 2 saques por jugador, se alternan 2 saques cada uno. Bien. En el caso de que se llegue a 10 puntos iguales, en ese caso se hace una especie de tiebreak donde sacan alternadamente una sola vez hasta lograr 2 puntos de diferencia. Y el saque puede ser libre, puede ser perfectamente cruzado o paralelo. ¿Esas modificaciones, Iván, se fueron dando por la televisión porque convenía para que sea más atractivo verlo? ¿Por qué fue que se fueron dando estas modificaciones? Entiendo, cuando yo era pendejo y jugaba en el José Hernández, eran los partidos a 21. Mirá, la verdad que yo empecé jugando a 21, y cuando retomé la práctica jugando a 11, establece otra dinámica, lo hace mucho más atractivo, inmediatamente ya estás sintiendo la presión del set, apenas evoluciona un poco el resultado del set. Viste, un 2 a 0, un 3 a 0 en contra ya empieza a pesar, tanto si lo llevas a favor tuyo o en contra. Así que refuerza un poco quizás el espectáculo, la intensidad del juego, y también renueva más rápidamente tus chances porque tenés un próximo set para jugar, que si no te fue bien en el primero, bueno, retomás rápidamente las posibilidades a partir de un segundo set. ¿Sabés qué es lo bueno, Nacho? Que acá, perdón que te interrumpa, que acá puede venir a practicar el que sabe y el que no sabe, porque la idea es buenísima, es como muy club de barrio, y hay nenes chiquitos que, bueno, que él decía que ven que tienen un buffet, en donde dice que viene mucha gente, muchos adultos mayores, que viene la señora acompañando al marido y se queda esperando, tomando un café, o vienen los chicos entre 7 y 12 años que lo dan gratis, los talleres en la semana, como también hay dos talleres abiertos gratis para toda la comunidad y para todos los vecinos. Nosotros pensamos el club para que la gente pueda acercarse al ping-pong y al tenis de mesa de manera amplia, así que desde el aficionado hasta los que vienen a jugar ya con otro expertise, con otra experiencia de juego, que desean competir, tienen lugar acá. Los chicos tienen una escuelita gratuita los días sábados, pueden venir a jugar a partir de las 2 de la tarde con nosotros, a jugar y aprender, pasándola bien y haciendo amigos. Los martes y jueves cualquier adulto puede venir a jugar en forma recreativa absolutamente gratuita. Abrimos el espacio para que sea un espacio de encuentro social, para vincularse, para conocer del deporte y para pasar un buen momento. Yo quiero mostrarle algo a Nacho, a ver si nos explica. ¿Podemos pedirle al profe que nos muestre? Sí, me van a pegar un requetazo. No, ¿sabés qué quiero, Nacho? Bueno, vamos a preguntarle qué te parece, cómo sería... Hola, profe, ¿tu nombre era...? Alejandro. Bueno, Alejandro, estoy acá en vivo con Nacho, bueno, estamos también con Iván. ¿Cómo sería, si yo no sé nada... A ver, cómo sería el sábado, cómo empiezo a jugar ping-pong? A ver, Nacho, mirá, vamos a hacer el ABC del ping-pong. Tienes que mostrar la pelotita del rival, ¿sí? La tenés que levantar 10 centímetros, 15 centímetros hacia arriba. Tirás el brazo para atrás y... Ya está, se me apagó. Se ve fácil. No sé, Nacho, si vos sos bueno en ping-pong. No, 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 lógicamente no. O sea, le hago de sparring al que esté jugando. Si el que está jugando es muy bueno, no puedo hacer un solo punto, a menos que el otro la tira fuera de la cancha. A mí me dicen el japonés jugando. Claro, no, yo si el otro tiene la pelotita fuera de la cancha o en la red, puede que haga un punto. Pero si no, a veces la devuelvo. Iván, ¿sigue siendo la Butterfly la paleta que hay que comprarse? No, hay... Sí, puede ser, pero tenés un universo de marcas y una particularidad, algo que muchos no saben, es que para competir la paleta la ensamblamos nosotros, elegimos diferentes elementos, madera y gomas por separado, y eso permite que haya una cantidad de configuraciones infinitas. Es un universo inabarcable. Hay gomas para atacar y para defender, hay maderas para defender y para atacar. Entonces, cada jugador logra, con el tiempo, conformar el equipo más adecuado para poder tener los mejores resultados. Y así como está Butterfly, que es una marca de las más destacadas, junto con Donic y con Tibar y otras marcas internacionales, en los últimos años ha aflorado gran cantidad de marcas y de opciones y de variantes. Así que el que se asoma a esto también, también, si le gustan ese tipo de elementos, tiene como para equiparse de la manera que quiere. Iván, yo no sé si siguen utilizando las paletas como cuando uno las conoció más de chico. Había un lado de la paleta, eran de dos colores, rojo y negro. Había uno que era más liso, de goma lisa, y otro que era un poco más rugoso, como que tenía granito. ¿Cuál era la diferencia para los golpes con ese tipo de paleta o de lados? Mirá, las gomas, lamentariamente, hasta hace unos años, necesitaban tener una goma negra y una goma roja, como vos decís. No necesariamente tenía que ser una superficie lisa y otra rugosa. La superficie rugosa nosotros le llamamos goma de puntos. Y suelen ser las gomas de puntos, gomas más de tipo defensivo. Rompen un poco la lógica de los efectos. De hecho, los que juegan con gomas de puntos no siempre son los más queridos, porque lo normal es entrenar con las gomas lisas, la gente se habitúa a esa. Y cuando alguien aparece con una goma de puntos, siempre se escucha una música de fondo como que se está asomando el lado oscuro de la fuerza. No es gente muy querida la cosa de goma de puntos. Ahí alguno puede llegar a levantar la mano si se anima. Pero permanecen en la sombra porque, te digo, a veces le dan más de un dolor de cabeza a los que se enfrentan con ellos. Pero se puede jugar con lisa, se puede jugar con... Muchísimas gracias, Iván. Gracias, Gisela. Repetimos el lugar del... Estación. Estación de Estación Pimpón. Gisela, mandame la ubicación, dale. Sí, la ubicación es en el barrio de Villegas General Mitre, que esto es San Blas 2545, todos invitados entonces. Para aquellos que son principiantes, para los que necesitan practicar y están federados, vienen a pasar un rato, tienen un gran buffet, muy buen ambiente y todos invitados a Estación Pimpón. Muchísimas gracias, Iván, el profe Alejandro y Gisela. Por supuesto, los invitamos a todos a que se acerquen al club. Cerca del final, me contaba Darío que gente...